En Córdoba, Igualdad también es estar conectados. Sumamos más localidades con espacios de Wi-Fi libre, como Malvinas Argentinas, Villa del Rosario, San Agustín, Laborde, Huincarrenancó, Oliva, Brinkman, Tulumba y Capilla del Monte. Ya conectamos más de 90 espacios públicos en el interior. Y en la capital, plazas, parques, museos, teatros, terminales de ómnibus, salas de espera de espacios de salud y dependencias públicas. Igualdad es contar con Internet de calidad en más de 2.700 escuelas de nuestra provincia y llegar este año a todos los alumnos cordobeses. Con más de 5.000 kilómetros de fibra óptica y tecnología de última generación, Córdoba será una provincia 100% conectada con el mundo. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más.